¿Sobre qué se trata su stand? Ok, nuestro stand es un centro holístico que está ubicado en Terranova y Primera Avenida y lo que hace más que nada es crear esta conciencia en las personas y que tengan un mejor desarrollo para que puedan tener mejores resultados en su vida personal, en su vida laboral, etc. y sobre todo que se conecten con su ser. De hecho aquí hay varios maestros de los que imparten talleres y terapias y aquí tenemos a mi amiga Blanca que te puede platicar de cómo se desarrollan sus talleres. Excelente. A ver, platícanos un poco sobre cómo se desarrollan los talleres que van a impartir dentro aquí de la UR. Mira, los talleres de desarrollo humano, en realidad les damos herramientas a las personas para que sean más felices, más exitosos, más sanos y llevarlos o acompañarlos a una evolución de la conciencia. Esto es para que se conozcan más, para que se amen y puedan cambiar situaciones que puedan afectar su vida actual, ya sea personal, de pareja o emocionalmente. Es dar las herramientas a las personas para que nutran su alma, nutran su cuerpo y lleven una vida plena. ¿Qué piensas de que la Universidad Regimontana fomente este tipo de ferias o exposiciones para el bienestar de los alumnos y la comunidad en general? Pues está excelente, porque entre más pronto empiezan ellos como jóvenes a cambiar todos esos bloqueos que traen, todos esos tabús, etcétera, pueden tener un desarrollo y pueden evitarse muchas caídas a lo largo de su vida. Excelente, ¿algo más que desean agregar? Pues solamente que se abran a recibir estas nuevas herramientas, bueno no nuevas, ya tienen muchísimos años, pero probablemente para los jóvenes sean nuevas, porque si viven en un cuerpo con emociones sanas, su cuerpo también va a estar sano, su vida va a estar sana y todo su entorno se va a manifestar de una forma muy armónica. ¿Sobre qué es este stand? Este stand es para la información, para el uso de las drogas, para detectar el uso de las drogas en los jóvenes y para evitarlo más que todo en las familias y en todo lo que nos afecta el uso de las drogas en general a todas las familias, ¿verdad? A toda la comunidad. ¿Qué piensa de que la Universidad Regimontana haga este tipo de eventos para informar a sus alumnos? Es muy bueno, porque se evita que los alumnos consuman droga. Excelente, ¿qué piensa de que la Universidad Regimontana haga este tipo de ferias para informar a los alumnos? Pues yo creo que es muy importante, porque gran parte de la medicina es la educación, hay que educar a los pacientes. Muchos de nuestros conceptos que tenemos es que la medicina, como te dije, es curativa nada más y no es preventiva. Entonces, si nosotros llegamos a informar y conocen los alumnos de la UER, que hay muchas situaciones que deben de irse a checar, no nomás cuando están enfermos, eso les va a ayudar a ellos y a sus familias posteriormente. ¿Qué piensa de que la Universidad Regimontana haga este tipo de eventos para fomentar la salud dentro y fuera de las instituciones? Yo creo que está muy bien, porque como quiera, aunque hay personas muy jóvenes que sí se cuidan y todo, también tenemos un alto grado de sobrepeso, entonces sí hay que mantenernos bien en ese sentido, porque por eso vienen las enfermedades de diabetes y de hipertensión. Y estamos llevando el control de lo que es el chequeo de la glucosa, que viene siendo la diabetes, el chequeo de la TA, que viene siendo la hipertensión en el paciente, y estamos checando el peso y la talla y sacando el índice de masa corporal para ver cómo anda de sobrepeso o de peso normal. ¿Qué piensa de que la Universidad Regimontana fomente este tipo de eventos para que la comunidad se entere? Bueno, realmente es bueno que la universidad tenga este tipo de eventos, porque le damos acceso a este tipo de informaciones. Digo, veo que hay muchas instituciones que sirven precisamente, y nosotros con el granito de arena que ponemos, pues también es importante que nos inviten, ¿verdad? ¿Qué piensa de que la Universidad Regimontana haga este tipo de ferias o de semanas de la salud para fomentar la salud dentro de los jóvenes? No, pues todo esto es muy bueno y muy favorable para todos, ¿verdad? En cuestión salud, y pues mucho más mejor que nos hayan invitado a nosotras para ayudarnos en economía, por lo mismo de que la cuestión laboral es muy difícil para uno como ciego. Entonces es muy buena oportunidad para nosotros y agradecidos de que nos hayan invitado. Excelente. ¿Algún consejo para los alumnos para que no se estresen tanto? Lo único que yo les quiero decir es que tomen la vida con calma, que todo tiene solución en esta vida, y que si vemos las cosas con alegría y con entusiasmo, las cosas pueden resultar mejor. ¿Qué piensa de que la UR fomenta este tipo de ferias para que los jóvenes o la comunidad en general se informen sobre el ámbito de la salud? No, excelente. De hecho, ahorita las nuevas generaciones necesitan mucho apoyo y conciencia en cuanto a la salud. ¿Algún consejo para los alumnos o la comunidad para que vengan y les pueda mejorar un poco la salud? Claro, aprovechen este esfuerzo que hace la institución. Vale la pena que inviertan en su salud, vale la pena que conozcan de estos temas y que realmente eso lo puedan permear a sus familias. ¿Qué piensan de que la Universidad de Reggio Montana haga este tipo de eventos para fomentar la salud integral de los alumnos? Pues está muy bien porque es importante educar a las personas a que tengan buena salud y que se cuiden ya sea por fuera y por dentro.